Resolver el problema de abasto de agua potable en la ciudad de Hermosillo es fundamental, destacó el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa durante la Agenda del Agua 2030, celebrada en la explanada del Monumento a Don Francisco I. Madero en la Residencia Oficial de Los Pinos. El gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, fue invitado a compartir el presidio y escuchó atento las palabras del presidente de México, quien en su mensaje resaltó la importancia de llegar a una solución de carácter integral, sin partidismos, buscando el bienestar común. ¿De qué se trata la Agenda del Agua 2030? Se trata, amigas y amigos, de un proyecto fundamental para que las y los mexicanos reforcemos lo que hemos expresado en la Visión México 2030 y definamos específicamente una agenda de largo plazo para el agua. Una lista completa y clara de las acciones que tenemos que emprender para heredar a nuestros hijos un México con ríos más limpios, no más, ríos limpios fundamentalmente. Limpios de basura, limpios de contaminantes, ríos que dejen de ser lo que los hemos convertido en drenajes de las grandes y pequeñas ciudades. En Sonora tenemos el reto precisamente de darle agua a Hermosillo que habíamos solucionado en parte, pero que necesitamos urgentemente enfocarnos a evitar la carestía de agua en esta ciudad tan importante del país. El titular del Poder Ejecutivo de la Nación recalcó la importancia de que todos los mexicanos asumamos la responsabilidad compartida de cuidar el agua, manejarla bien y, sobre todo, desarrollar acciones encaminadas al cuidado del preciado recurso. La Agenda del Agua 2030 es un esfuerzo de la Federación, en conjunto con todos los estados y municipios, para buscar que se garantice el agua a todos los mexicanos. Me da mucho gusto estar en un evento convocado por el Presidente de la República para darle la importancia que tiene el agua en nuestro país rumbo al 2030. Estoy muy contento de asistir a un evento que encabezó el Presidente, donde nos habló directamente de los temas dorales y la problemática directa que tenemos en Sonora. Habló directamente y dijo, pues, abiertamente en la reunión que tenemos que solucionar el problema de Hermosillo, de que tenemos que ir a solucionar el problema de agua potable en el sector rural, de que tenemos que ir a construir infraestructura que vaya a evitar inundaciones, que vayamos a cuidar las cuencas y llevemos a cabo proyectos sustentables sin dañar ecológicamente las cuencas. De modo que me da mucho gusto que esos conceptos son precisamente la base del Sonora sí. Entonces, los sonorenses debemos estar muy contentos por el apoyo del señor Presidente a medidas y a políticas públicas en torno al tema hídrico, las soluciones del agua, porque lo habló directamente y lo dijo que hay que solucionar el problema de agua de Hermosillo y yo lo digo directamente con esas políticas, con ese apoyo que vamos y estamos recibiendo del Presidente de la República, vamos a solucionar el problema del agua potable en todo el estado de Sonora.